La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y al campo, abandona la humanidad, poderosa llorar, morirá de ilusión. Nos vamos a la roca en pulso, la corriente es el tono, la extracción. ¡Hacia siempre, colega! ¿Dónde estamos con cinco veces hoy? ¡Sigue el roca en pulso, la corriente es el tono! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Nomón, Peña! ¡De Volta, Madre! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Tata! ¡Gracias, Tata! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Aplausos! ¡Aplausos!